Con pata, ¿no? Hombre, hay gente que no le gusta jugar campañas. Yo, por ejemplo, prefiero las campañas antes que porque he jugado, muchas veces. Yo también, muchas veces. Antes prefería muchísimo más, pero ahora es en plan de... A ver, es que depende también. De qué campaña y todo. A ver, es que tiene espalas, ¿eh? A ver, ya. Ahora vuelvo. Tranqui. Al abuelo, que mi madre me espera. Tranqui. 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 ¿ ثap aumento si cantices? ¡Gracias! Vale. ¡Gracias! Vale. ¡Gracias! Vale. ¡Gracias! 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 Vale. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale ¡Suscríbete! 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 ¡No te vas a dejar de應該 дальше! ¿Qué? Vale Vale, este es el segundo hacha que se rompe. Aquí ya... creo... que ya tendré suficiente madera, tío. Vale. Vamos a probar. 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 Vale, de estabilidad lo tengo. Vale, de estabilidad lo tengo y potencia. Vale, de estabilidad lo tengo y potencia. Punto de combate. Va a tener que costear con oro. ¿Cuánto cuesta cada uno? Vale, tendría que gastar 5.000. Vale. 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 lo único que me falta encima, ¿no? Creo. Lo único que me falta. Lo único que me falta.